Primer vuelo entre Venezuela y Colombia en más de dos años, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. El lunes, un avión Boeing de la aerolínea venezolana privada Turpial hizo la ruta Caracas-Bogotá. Como todos lo preguntaban, ¿cuándo se van a abrir los espacios aéreos de Colombia y Venezuela? Pues hoy es el día. En este momento está aterrizando el vuelo de Turpial en Colombia y con él aterriza la apertura de cielos entre nuestros países. Por su parte, la estatal colombiana Zatena tiene previsto volar a Maiketía el miércoles en su primer vuelo internacional. El 28 de noviembre abrirá además una ruta Barranquilla-Caracas. La reanudación de vuelos siguió el restablecimiento de las relaciones bilaterales poco después de la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia el 7 de agosto. Los dos países habían roto lazos diplomáticos en 2019, luego que el entonces presidente colombiano Iván Duque desconociera el gobierno de Nicolás Maduro y en su lugar aceptara al líder opositor Juan Guaidó.